Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Blanca Lizárraga, ingeniera biomédica y especialista de producto de la empresa Cibium. En esta ocasión les hablaremos de nuestro equipo de espirometría de la marca Cardioline. El equipo cuenta con diferentes accesorios como una boquilla desechable, una boquilla reusable, un sujetador nasal, un filtro, una funda para protección de nuestro equipo y un cable USB para pasar los estudios desde el espirómetro hacia la computadora. Una de las características que tiene nuestro equipo es que cuenta con una pantalla táctil en la parte de atrás tiene una bocina para dar las indicaciones y poder escucharlas con claridad. De este lado vamos a poder visualizar el botón de encendido y apagado y un puerto USB para conectar el equipo directamente a una impresora. Por la parte de abajo vamos a encontrar un puerto micro USB. Este nos va a servir para conectar nuestro cable y pasar los estudios del equipo hacia la computadora. También el equipo puede guardar hasta 20.000 estudios aquí y en la computadora nos permite guardar dependiendo de la memoria que tenga nuestro equipo. Y una de las características más importantes que tiene nuestro equipo es que no necesita de calibración, se calibra automáticamente. Ahora vamos a realizar una prueba real con nuestro paciente. Vamos a añadir todos los datos de nuestro paciente en el equipo. Esto es de suma importancia ya que el programa utiliza todos los datos del paciente para realizar un buen análisis. Entonces vamos a empezar con la colocación de nuestro filtro. Después colocamos nuestra boquilla y ahora sí se lo damos hacia nuestro paciente. Ahora que ya tenemos los accesorios colocados vamos a empezar con nuestra prueba. Hay que darle las indicaciones a nuestro paciente antes de realizar la prueba al igual que el equipo lo va a hacer. Como les comentaba en un principio tiene una bocina donde nosotros vamos a poder escuchar todas las indicaciones que nos da el equipo. Entonces lo empezamos. Por favor hay que generar el flujo. Ok. Una vez tomada la prueba el equipo nos arroja las mediciones en la pantalla y aquí mismo la podemos ver. También nos va a poder dar indicaciones si la prueba fue exitosa o tenemos que volver a realizar otra prueba. Ahora vamos a pasar directamente al programa a realizar el análisis. Esta fue la prueba que realizó nuestra paciente. Vamos a poder visualizar las curvas de flujo volumen y la curva de volumen tiempo. En la parte de abajo vamos a poder visualizar nuestra gráfica en donde el programa nos va a marcar automáticamente cuál fue la mejor curva. Pero en caso de que no sea así igual el especialista puede elegir cuál sería la mejor curva solamente presionando clic derecho y nos aparece cómo seleccionar como la mejor curva. Entonces acá ya me cambia. La mejor curva la vamos a poder identificar por el color que es un poco más grueso. Y de este lado vamos a poder visualizar los colores que nos indica por cada una de las curvas. En la gráfica vamos a tener diferentes herramientas para poder visualizar la curva más grande. Vamos a seleccionar el pedazo que vamos a querer visualizar y vamos a soltar. De esta manera vamos a tener un acercamiento de la curva para visualizar mejor los datos que nos da de flujo y volumen. Y de este lado vamos a hacer lo mismo con la gráfica de volumen tiempo. Seleccionamos el pedazo que nos interesa de la curva para que así los datos se nos arrojen con un zoom. De este lado vamos a poder visualizar todos los datos de nuestro paciente. y en la parte de abajo nos da la interpretación automática. Acá nos dice que nuestro paciente tiene una obstrucción. Entonces a este paciente ya el especialista podrá decidir si se realiza otra prueba o se realiza una prueba posbroncodilatador que nos las da de este lado. Ahora de este lado vamos a poder escribir las conclusiones a las que llegó el especialista. Nos da un pedazo para nosotros poder hacer acá la anotación y guardarla. Esta conclusión nos va a aparecer en el reporte. Ahora vamos a regresarnos un poco a la tabla donde vamos a poder visualizar el porcentaje de las predictivas y las dos pruebas que realizamos. Y vamos a poder visualizar también otros parámetros como el volumen expiratorio forzado y el flujo expiratorio pico. Entonces esos son uno de los parámetros que trae nuestro programa para las mediciones de la prueba. Vamos a cerrar un poco esta ventana y nos vamos a ir a nuestras configuraciones que las vamos a poder encontrar acá en herramientas y en ajustes. Vamos a pasar a visualizar todas las predictivas que vamos a poder encontrar en nuestro programa. Acá se me desglosan todos. Un ejemplo podría ser la Hudson o la Heinz 3 y la de Pérez Padilla que es la que les comentaba. Entonces elegimos y listo, ya quedó seleccionada. En esta parte de arriba vamos a poder visualizar diferentes opciones como la de añadir un nuevo paciente. Como lo había comentado antes, es importante añadir cada uno de los datos que nos indica nuestro programa para que así pueda hacer un buen análisis. Y de este lado vamos a poder visualizar las tres pruebas que puede realizar nuestro programa que sería capacidad vital forzada, capacidad vital y ventilación voluntaria máxima. Y de este lado vamos a poder ver la base de datos de nuestros pacientes de cada una de las pruebas que ya les comentaba. Vamos a regresar a la prueba que realizamos a nuestro paciente que sería la de capacidad vital forzada. Seleccionamos y acá me regresa a la pantalla donde yo estaba anteriormente. Ahora ya por último vamos a pasar a visualizar el formato que nos da de informe. Vamos a darle acá donde dice imprimir informe y así es como nos aparecería. Las dos gráficas las voy a poder visualizar en este lado. En la parte de arriba voy a poder visualizar los datos del paciente. Y un poco más arriba voy a poder ingresar algún logotipo y el nombre del especialista o la dirección del consultorio donde se encuentre. En la parte de abajo vamos a poder visualizar de manera tabular todos los parámetros que me arroja en mi estudio. Y de la parte izquierda vamos a poder visualizar la conclusión del doctor, la interpretación automática que nos hace nuestro programa. Chau.